La verdad es que yo creo que el riesgo-beneficio de ponerse la vacuna de AstraZeneca es totalmente mejor, digamos, de caras al beneficio que uno puede obtener y al muy bajo riesgo de que aparezcan este tipo de complicaciones. Pensad que son hasta el momento 18 casos de trombosis venosa cerebral, que es una trombosis de una vena que tenemos a nivel del cerebro, algunos de estos casos con una bajada en el número de plaquetas, frente a más de 17 millones de vacunas puestas hasta el momento. Además, no está claro cuál es el mecanismo. Parece ser que sí que esta trombosis estaría mediada también por la producción de unos anticuerpos, pero probablemente esto debería ser no tan relacionado con la vacuna, sino más con una respuesta del huésped, en ese caso del que recibe la vacuna. Por tanto, en aquellos pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico y que por tanto han tenido una trombosis antes y que ya están tratados con anticoagulantes orales, probablemente el riesgo debería ser incluso más bajo del ya, os comento, pocos casos frente a un número muy importante de vacunas puestas. Y en aquellos pacientes que tienen anticuerpos antifosfolipídicos y que no han hecho trombosis, algunos de vosotros estaréis tratados quizás con aspirina, dosis bajas, lo cual ya tiene un cierto efecto antitrombótico, protector de las trombosis, y en aquellos en los cuales no tengáis nada, lo que comentaba José anteriormente, lo mejor es preguntarle a vuestro doctor, él sabe, digamos, el perfil de anticuerpos que tienes, puede valorar un poquito el riesgo que haya, pero en cualquier caso, a nivel personal, pienso que el beneficio de ponerse la vacuna supera muchísimo el riesgo que puede haber de tener una complicación de este tipo. Gracias.